Levanta tu mirada ahora, no estés triste, no, no, ¿por qué abandonas todo así? Y dice, Dios me olvidó, que nunca olvida a quien se amó, ahora está contigo a mí. Él cambió tu cautiverio, reprende al devorador. Levanta tu cabeza ahora, bendeclará tu victoria y bendición recibirás. Si estás caído, él te levanta, si estás llorando, él te confuera, si estás soprimido, él te libera. Eres lo de ayer y de ahora, yo jamás yo soy más que vencedor, eres tu valor a los promes de Dios. Salta la barrea, atraviesa el abismo, salen de calabozos de un ganador, el león de la tribu de Judá. Salta la barrea, atraviesa el abismo, salen de calabozos de un ganador. Tú eres libre y puedes volar, buena hora en la escala del viento. Salta la barrea, atraviesa el abismo, salen de calabozos de un ganador. Salta la barrea, atraviesa el abismo, salen de calabozos de un ganador. Salta la barrea, atraviesa el abismo, salen de calabozos de un ganador. Salta la barrea, atraviesa el abismo, salen de calabozos de un ganador. El león de la tribu de Judá. Salta la barrea, atraviesa el abismo, salen de calabozos de un ganador. Salta la barrea, atraviesa el abismo, salen de calabozos de un ganador. Si estás caído, Él te levanta, si estás llorando, Él te consuela, si estás oprimido, Él te libera, el heredio de ayer y de ahora, proclama yo soy más que vencedor, Él en su palabra lo prometió, salta la madera y otra diosa la vimos, sale ese calabozo de un ganador, el león de la tribu de Judá, te trae la batalla para ganar, si la querida viva ya lo dedo todo, tú eres libre y puedes volar, no es la hora en la sala del viento, que la victoria es tuya, es tuya, es tuya, la victoria es tuya. Gracias.